Continúan las inconformidades por la permanencia de vendedores ambulantes en los alrededores del Aeropuerto Internacional Aurora. Siguen surgiendo dudas y lagunas de información en citación de funcionarios al Congreso de la República, donde se espera conocer más detalles de reunión entre el presidente Morales y el excandidato Mario Estrada, ahora detenido en Estados Unidos. Procurador de los Derechos Humanos califica de tendencioso y malintencionado el comunicado del Ministerio de Gobernación respecto a medidas de seguridad otorgadas al excandidato Mario Estrada. En noticias internacionales, presidente venezolano Nicolás Maduro llama al Ejército a combatir cualquier intento golpista luego del fallido alzamiento militar liderado por el opositor Juan Guaidó. Y una plaga de langostas invade Arabia Saudí, destruyendo las cosechas a su paso. Los millones de insectos afectaron el tránsito y las autoridades de otras naciones ahora toman sus precauciones. Noticias internacionales, presidente venezolano Nicolás Maduro. ¡Suscríbete al canal! Noticias internacionales, presidente venezolano Nicolás Maduro y presidente venezolano ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este jueves 2 de mayo de 2019. Hoy continúa la polémica respecto a qué fue lo que ocurrió en esa reunión que tuvo el presidente Jimmy Morales y el ahora ex candidato a la presidencia y detenido en Estados Unidos señalado por narcotráfico, Mario Estrada. El Ministerio de Gobernación dio a conocer hoy a través de un comunicado que el requerimiento de seguridad y los agentes asignados al ahora ex candidato era parte de una petición de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En unos instantes vamos a conocer la versión del Procurador de los Derechos Humanos, pero la policía da más detalles de quiénes y cuántos eran los agentes asignados al ex candidato. Escuchemos. Como Ministerio de Gobernación se ha realizado ya la instrucción por parte del señor ministro de generar una investigación a lo interno. Esta seguridad ha sido nombrada desde el año 2009, no es una seguridad que estaba recientemente nombrada. En el mes de mayo del año 2018 fue cancelada por parte de las autoridades correspondientes y se recibe nuevamente una solicitud y una recomendación por parte de la PDH de Jalapa para que se diera nuevamente la seguridad personalizada al señor Mario Estrada. De este caso ya hay una investigación abierta y les vamos a estar informando con mucho gusto los resultados de la misma. Y al respecto de este tema, ya el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Roda, se ha pronunciado afirmando que este comunicado del Ministerio de Gobernación es malintencionado y tendencioso. Solicita al ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, hacerse responsable de lo que ha ocurrido respecto a esta seguridad al ex candidato Mario Estrada. Escuchemos. El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Roda Sandrade, calificó de tendencioso y malintencionada la información hecha pública este día por el Ministerio de Gobernación sobre las medidas de seguridad otorgadas por dicho ministerio a favor del señor Mario Estrada Orellana. Aquí hago un alto porque el Ministerio de Gobernación es quien otorga, no es el Procurador de los Derechos Humanos quien las otorga. Llama la atención que el 20 de junio la Auxiliatura Departamental de Jalapa recibió un oficio del Ministerio de Gobernación en donde indicaba que había realizado un análisis de riesgo cinco días antes de recibida la denuncia en la Auxiliatura Departamental. En el oficio se expone que determinaron que el nivel de riesgo era bajo, por lo cual recomendaron la implementación de medidas de seguridad perimetral, que es muy distinto a la asignación de nueve agentes de seguridad. Una cosa es la seguridad perimetral y otra la decisión del Ministerio de Gobernación de asignar nueve agentes al señor Estrada. El 30 de mayo del 2018 fue recibida una denuncia en la Auxiliatura Departamental de Jalapa donde exponían que estaba en riesgo la vida del señor Mario Amílcar Estrada Orellana, por lo que a través de un oficio de la Auxiliar Departamental de Jalapa, Cecilia Isabel Aguirre Lucero remitió la denuncia al Ministerio de Gobernación para medidas de seguridad correspondientes. Y en otro de los señalamientos que hace el Procurador de los Derechos Humanos señala conflicto de interés, esto por parte del Ministro de Gobernación Enrique Degenhardt, a raíz de que su hermano está siendo postulado como candidato por el partido UCN. Insto al Ministro de Gobernación a no evadir sus responsabilidades y asumir la propia y aclarar la situación a la población y a las autoridades competentes. No somos nosotros con Procurador de Derechos Humanos quien da las medidas, no somos los que decidimos qué número de agentes, fueron ellos los que ya hasta antes que hubieran presentado la denuncia ante la institución del Procurador habían ya hecho el análisis de riesgo. Es más, yo comprendo que seguramente le es incómodo al Ministro de Gobernación hablar de este caso porque estamos ante un evidente conflicto de intereses porque él tiene a su hermano de candidato por el partido UCN que dirige el señor Mario Estrada, cuál era candidato presidencial, mejor dicho. Entonces, pero más allá de lo incómodo que le sea, no le quita la responsabilidad no solo política sino legal de aclarar esto. Además, estaría solicitando al Ministerio Público que continúe con la investigación en este caso. Esperando que el Ministerio Público diligencie las denuncias presentadas con la celeridad que el caso amerita da al presente caso. Ya ayer presentaron una denuncia por el caso en contra de él y del Presidente de la República y por eso es que insto también al Ministerio Público a darle el trámite correspondiente. Pero esta situación luego de la reunión del Presidente Jimmy Morales y el ahora detenido excandidato a la Presidencia Mario Estrada continúa también con dudas y citaciones en el Congreso de la República. Hoy se dio a conocer de nuevo más detalles de lo que ocurrió ese día de la reunión. Andrea Domínguez es quien ahora nos pone al tanto de cómo se realizó esta situación. Adelante. ...a la reunión que habría sostenido el Presidente Jimmy Morales con el candidato a la presidencia por UCN Mario Estrada que se encuentra detenido en Estados Unidos señalando de tener nexos con el narcotráfico así como de haber organizado o planificado el ataque a algunos candidatos a la presidencia. Hoy la bancada de la UNE citó al subsecretario de la SAAS y así como a los agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la SAAS así mismo también se hicieron presentes los ministros que estuvieron presentes en este almuerzo al cual asistió el Presidente de la República en la finca de Mario Estrada. Pero dentro de lo que hay que resaltar que surgió acá es que se le preguntó a Sergio Rosal, subsecretario privado cuál habría sido la agenda que tenía prevista el Presidente Morales para este día. y señaló desconocer cuál es la misma, indicando que no tienen registros. Claramente la Secretaría tiene registros, controles. Debe haber información, debe haber... Usted tuvo que haber solicitado la agenda. Me imagino que hay algún registro de las reuniones que va teniendo el señor Presidente. ¿No tiene usted esa información? ¿Usted qué hace? Lo que pasa es que yo soy subsecretario administrativo. Entonces, ¿qué hace usted? Yo veo todo lo que es recursos humanos, financiero, administrativo, informática de la Secretaría. Bueno, pero hay gente que está apoyando, ese recurso humano está apoyando esa agenda del Presidente, esos registros, esos controles. Si usted fue citado y claramente la citación le dice ¿para qué? Si usted tuvo que haber llamado a su personal, mire, muchachos, dígame, ¿qué saben ustedes, pues? ¿Qué información tienen ustedes? Yo no puedo creer que la Secretaría Privada no sepa. Y usted, en la calidad de su secretario, tiene que tener los registros. Que los registros, además, se los puedo pedir. Se los puedo pedir y me los tiene que entregar hoy mismo. Porque tienen que estar ahí, si no hay un cumplimiento de deberes. Ustedes tienen que llevar un registro. Es información pública. Que yo se la puedo pedir y fijarle hora y fecha. Yo quiero esa información ahora, en este momento. Porque son registros, son controles que ustedes tienen que tener en sus archivos. Usted tiene que tener la información. A la citación también se esperaba que se presentara el ministro de Comunicaciones, Luis Benito, y el de Agricultura, Alfonso Alonso. Este fue el único que se presentó señalando que había asistido, pero no señalaba cuál era la hora en la que se pudo haber retirado, junto con el presidente Jimmy Morales. Pero luego reveló que también reconoció que algunos diputados habían estado presente en este almuerzo, recordando únicamente a un diputado de UCN, quien manifestó que también había participado en este almuerzo. Y descartó cuáles podrían ser los otros nombres de las personas que estaban invitadas a esta reunión con Mario Estrada. Muchas gracias, señores de la UNE, por hacerme estas preguntas. Pues efectivamente yo asistí a un almuerzo donde me dijeron que podía asistir. Era un almuerzo informal, según tuve la información. Y pues me fui para Jalapa, por mis propios medios. Estuve ahí en ese almuerzo. Comimos gallina con loroco. También hubo carne asada. Y qué más, chicharrones. Y después de eso tomamos café con quesadilla. Y pues se habló de cosas efímeras, temas coyunturales del país. Y pues yo en un momento me alejé de la reunión porque tuve que seguir atendiendo temas de mi cartera. Me dijeron que había un almuerzo informal. ¿Y usted fue a la reunión? Yo fui, iba preparado porque dije, bueno, de repente... ¿A qué hora llegó y a qué hora se retiró, ministro? Mire, aproximadamente llegué entre 2 y 3 de la tarde. No tengo la hora exacta. Y me retené, pues, casi a la hora que el señor presidente se retiró. ¿Y a qué horas fue esa? Fue, pues, no era de noche todavía. Pero la hora exacta no la tengo, señor diputado. ¿No tiene la hora exacta? No, no tengo la hora exacta. Bueno, ¿y quiénes asistieron a esa reunión, ministro? Bueno, las personas que ya mencionó el señor ministro de Comunicaciones. Estaba... ¿Quiénes son esas personas? El señor secretario de Comunicación Social de la residencia, el señor ministro de Comunicaciones, su servidor, y el señor presidente de la República. ¿Quiénes más estaban en esa reunión, ministro? Bueno, había, pues, diputado. ¿Qué diputados estaban presentes? Un diputado. Yo logré reconocer nada más al diputado de la UCN. ¿Pero habían varios diputados? Fíjese que no, no lo vi. No sabe, no lo reconoció. No lo reconoció. Usted conoce a todos los diputados, ministro, no mienta. Pues no a todos. ¿Por qué no nos dice quiénes estuvieron ahí? No a todos, no. Mire, había diputados de la UCN. ¿Quiénes? Estaba el diputado Julio en la infiesta, ¿verdad? Y de ahí, pues, no... ¿Pero habían más diputados de otros partidos? Yo vi al diputado Julio en la infiesta, honorarle de... Pero usted nos dice, nos dice que había más diputados, que no lo reconoció. No, yo no dije que había más diputados. ¿No acaba de decir? No, yo dije había diputados. Está abajo, había diputados. Y no reconocía a unos. Estaba el diputado. ¿Cuántos diputados había? ¿Tres, cuatro? Yo vi al diputado Julio en la infiesta, nada más, de la UCN. Nos acaba de decir, esto se está grabando, ministro. Que acompañaba... Usted acaba de decir que había varios diputados y que no lo reconoció y que no a todos los conoce. Está bajo juramento. Yo vi al diputado Julio en la infiesta de UCN. No vi a más. No vi a más. No reconocí más. Y estuvo ahí casi cuatro horas, cinco horas. Pero yo fui a la persona que vi, no vi a más. También se le preguntó al personal de Saas quiénes habían sido las personas que habían asistido a este almuerzo. En total reconocieron que fueron ocho incluidos el presidente de la República, Jimmy Morales. Pero desconocen quiénes fueron tres personas que estuvieron en esta reunión y afirman no tener ningún registro de las personas que asistieron. También se indicó que originalmente habían sido citadas 30 personas, pero solo asistieron ocho. Dirigía el grupo que estuvo ahí. Mi persona era el señor diputado. ¿Cuál es su nombre? Edín Herrera. ¿Usted tenía cargo, pues me imagino que algún anillo de seguridad alrededor de la casa o de la finca de Mario Estrada? Así es, correcto. ¿Quiénes estuvieron en esa reunión? En la reunión que estuvo el señor presidente, estuvo el señor ministro de Ambiente, el señor ministro de Misivi, estuvo el licenciado Brito, estuvo el señor presidente Mario Estrada y tres personas más que no sé quiénes son. No las conozco. ¿Eran diputados, señor? Repito, no las conozco, no me consta. ¿Ustedes llevan algún registro? Imagino que tienen las placas de los vehículos que entraron, que salieron. Realmente. ¿Tienen alguna información? ¿Usted tuvo que haber verificado de alguna manera si el presidente estaba seguro? Claro. Porque esa es su responsabilidad. Y tuvo que haber verificado si entraba gente armada o no. Claro que sí, verificamos todo eso. ¿Habían tres personas más? Así es. Manejamos protocolos de seguridad. ¿Usted sabe si son diputados o no? Desconozco, señor ministro. ¿Tenían seguridad estas personas? No. ¿No tenían seguridad? ¿Llegaron solos? Así es. ¿Había algún agente de la PNC? No. ¿Resente? No. ¿Había seguridad privada de Mario Estrada? No. ¿Tampoco? ¿No había seguridad privada de Mario Estrada en la finca? Tampoco. ¿Ninguna seguridad? Ninguna seguridad. ¿Ni privada ni de la PNC? Tampoco. No había nada. ¿Una finca inmensa? Sí, es bastante. ¿Hay guardianes? Sí. ¿Hay gente armada? ¿Hay un guardián? Cualquiera que va a la finca de Mario Estrada ve que hay gente armada. Sí, es un guardián. Olvídese si alguien puede entrar ahí. ¿Es un guardián el que está? ¿Sólo un guardián hay? Sí. Imagino que ustedes llegaron como avanzada, llegaron antes. Es correcto. Tomaron control de las instalaciones. Así es. Le vuelvo a preguntar, porque está bajo su responsabilidad la seguridad del presidente. Claro que sí. ¿Quiénes son esas otras tres personas que estuvieron ahí presentes? Pues las desconozco. Por eso le estoy diciendo, la reunión o almuerzo no fue coordinada por nosotros. Entonces, no compete. Claro, pero usted es responsable de la seguridad. Y usted es responsable de saber quiénes entran. Imagínese que hubiera entrado algún delincuente. No compete tener un listado. ¿Usted revisó a los que entraron? Así es. ¿Alguno de los señores agentes son diputados? ¿Usted reconoció a algún diputado en esa reunión? ¿Del resto de agentes? ¿No reconocen a nadie? ¿Se les olvidó? ¿Tienen amnesia? No se nos olvidó y tampoco tenemos amnesia, señor diputado. Porque miren, son responsables de la seguridad del presidente. Claro, señor presidente. Usted tiene que llevar un registro. Tiene que tener un registro. Quiero copiar ese registro en este momento. No tenemos. ¿No lleva registro usted? No. ¿Usted tiene que tener un registro como SAS? A nosotros solo nos enviaron a Jalapa. Sí, imagínese que va a llegar el presidente. Usted llega de avanzada. Tiene que dejar control de las instalaciones. Tiene que saber qué riesgos, qué amenazas hay ahí. De seguridad para el presidente. Tiene que llevar un registro de quienes entran. Qué vehículos entraron. Tiene que tener las placas. Esos son protocolos de seguridad. Tiene que tener un registro de quienes estaban ahí. Yo quiero ese registro hoy. Los números de placa de los vehículos que entraron y el registro de quienes estuvieron. Usted lo tiene que tener. No lo tengo. Entonces hay incumplimiento de deberes. Hay irresponsabilidades. Con eso hay consecuencias. Los diputados calificaron de grave que el personal de la SAS no tenga un registro de quienes habrían asistido a esta reunión puesto que ellos son los encargados de revisar y verificar quiénes son aquellas personas que se reúnen con el presidente Jimmy Morales. Asimismo estarán interponiendo alguna acción penal en contra del ministro de la cartera de comunicaciones Luis Benito por la excusa que presentó indicando que tenía otra citación a la misma hora en otra bancada del Congreso. Sin embargo, según lo señalado por la otra bancada, él también habría presentado una excusa y con ello evitó presentarse a esta citación. Con esta información yo regreso con ustedes a Estudios por una Guatemala en Paz. Andrea Domínguez y en Cámara Emilio Artiga. Luego de conocer lo que ocurrió esta mañana en el Congreso de la República en esas dudas que persisten en la reunión del presidente Jimmy Morales y el ahora excandidato presidencial Mario Estrada y detenido posteriormente en Miami, Estados Unidos, señalado por los delitos de narcotráfico, nosotros vamos, antes de ir a la pausa, a conocer noticias internacionales. La más relevante a esta hora, unas 780 mil personas están siendo evacuadas en los distritos costeros del este de India ante la llegada prevista de un ciclón, ciclón que lleva vientos de por lo menos 200 kilómetros por hora. India se prepara para la llegada del ciclón Fani con vientos de 200 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Indio anunció que tocará tierra el viernes por la tarde cerca de la ciudad Santa Hindú de Puri, un importante centro turístico que atrae a millones de visitantes cada año. Un funcionario de la administración estatal dijo a la AFP que unas 780 mil personas de al menos 13 distritos del estado de Odisha fueron trasladadas a refugios durante la noche. Nos aseguraremos de que todas las personas vulnerables que están identificadas como vulnerables se trasladen a nuestros centros de ciclones. Como saben, Odisha ha creado una gran infraestructura para cuidarnos del ciclón. Las autoridades habilitaron unos mil refugios en escuelas y dependencias oficiales con la idea de acomodar a más de un millón de personas. También pidieron a los turistas que abandonen las zonas costeras y eviten desplazamientos innecesarios. Según las previsiones, Fani será el ciclón más fuerte en golpear el este de India en dos décadas, con vientos equivalentes en fuerza a un huracán de categoría de 3 a 4. En instantes regresamos para conocer qué es lo que ocurre con ese conflicto entre las autoridades de Aeronáutica Civil y los vendedores informales que se ubican a las afueras del Aeropuerto Internacional Laudor. Quédese con nosotros, regresamos con esta y más noticias. Lo anunciábamos antes del corte comercial, tensión se vive en los alrededores del Aeropuerto Internacional Aurora desde horas de la mañana. ¿Qué ocurre? Autoridades han tratado de sacar a los vendedores informales que se ubican en el hogar y estos han solicitado a las autoridades que les dejen continuar realizando las ventas en ese sector. Alberto Cardona es quien nos tiene el informe y ese conflicto que ha quedado registrado en imágenes. Alberto, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Desde las 6 de la mañana, acá en los alrededores del Aeropuerto Internacional Laudora, pues se han registrado momentos tensos tanto de vendedores de la economía informal, artesanos que se ubican en este sector con autoridades municipales, específicamente de la unidad de abastos de la Municipalidad Capitalina, acompañados con delegados del Aeropuerto Internacional Laudora, que también ya se han hecho presentes autoridades policiacas. En el transcurso de la mañana, pues se han registrado momentos tensos cuando los vendedores han solicitado a las autoridades que, por favor, no los retiren de este sector. Aducen que no tienen dónde colocar sus puestos de venta y tienen la necesidad de tener el dinero suficiente para mantener a sus hijos. Durante el transcurso de la mañana se han registrado alegatos de vendedores, más de 30 vendedores de la economía informal que venden dulces, venden golosinas, venden algún tipo de globos a las personas que se trasladan todos los días acá al Aeropuerto Internacional La Aurora. Acá algunas de las declaraciones que pudimos obtener esta mañana por parte de los vendedores de la economía informal que están solicitando a las autoridades del Aeropuerto Internacional La Aurora una oportunidad, una oportunidad para poder vender sus productos. Estamos pidiendo que, por favor, el director se ponga la mano en la conciencia, ¿verdad? Nosotros somos personas que tenemos años aquí trabajando. Los directores anteriores nos han hecho el favor de tenernos acá, nos han dado todo su apoyo, ¿verdad? Igual queremos que este señor director también se ponga la mano en la conciencia, ¿verdad? Eso es lo que estamos pidiendo, que sea un poco más humano, ¿verdad? Con todo respeto le hablamos a él, siempre hemos ido así, mire que ahora estamos más organizados, no tapamos el paso, no obstaculizamos nada. Entonces, por favor, le pedimos que se ponga la mano en la conciencia, ¿verdad? Como le digo, nosotros lo respetamos a él. Lo único que queremos es que nos haga el favor, ¿verdad? De darnos permiso para vender acá, ¿verdad? Porque, como le repito, los demás directores anteriores nos han hecho el favor, ¿verdad? De darnos permiso. Aquí tenemos años de estar, ¿verdad? Incluso las personas que nos vienen a comprar nos compran con agrado, hasta nos felicitan que estamos vendiendo, no estamos robando y nos compran con agrado nuestros productos, ¿verdad? Las personas que nos han comprado y nos siguen comprando porque creen en nosotros, va a creer en nuestra honestidad y nos aplauden el trabajo porque no estamos haciéndole daño a ninguno. Solamente queremos el apoyo, por favor, que se ponga la mano en la conciencia, que sea más humano. Solo eso estamos pidiendo, nada más. ¿Cuántos personas, cuántos vendedores se vengan a comprar? Mire, somos bastantes, no sé, tal vez unos 30, 40 o más, quizá. ¿Qué tipo de productos que son los que venden? Mire, yo vendo Globos y Rosa, ¿verdad? Y hay otros compañeros también que venden Globos y Rosa. Yo hablo en nombre de todos los compañeros, ¿verdad? O sea, yo no estoy haciendo divisiones, yo hablo parejo, ¿verdad? Yo le doy criterio a todos los compañeros, ¿verdad? Vendan Rosa o vendan comida o vendan lo que sea, ¿verdad? Yo les solicito que nos den el favor de poder entrar a todos los compañeros, ¿verdad? Porque todos tenemos necesidad. Yo no les voy a decir solo, yo tengo necesidad. Durante la mañana se registraron pues alguna serie de discusiones entre los vendedores y también las autoridades municipales. Y estas han sido algunas de la información que hemos podido captar esta mañana con Luz Acche en cámara, donde claramente se pudo observar a los agentes de la PNC. Él lo estaba tocando. No, él lo tocó. No, él lo estaba tocando. Él jaló la venta. Él lo hizo. No, él lo hizo. Él lo hizo. Sí, sí. Él lo hizo. No, ahí está. Le puedo poner una denuncia para acusarlo. Le está en las cámaras y no la tocó. Le podemos poner una denuncia. Así que cuidemos lo que hablamos. Aquí hay que ser correcto. Ahí están los agentes. Nos hablamos. Además, aquí están los agentes. Miren. Usted ha hablado que es correcto y no es correcto. Así que no acuse. La policía está enfrente y vieron que no la tocó. Claro, claro. Entonces, cuidemos lo que hablamos. No, no. No, no. No se cortó. Ustedes sean enemigos. No, no. No voy a ver. Pero yo sí que compro conmigo. Yo sí que compro conmigo. Te lo dimos, por favor. Nadie lo abendió. Nadie lo abendió. Nadie la soja. No, no hay injusticia, no, estamos robando a nadie, estamos robando a nadie, no estamos ladrones. ¿Estás agrediendo a una persona? ¿Ahí está agrediendo o no? Él es el que estaba agrediendo, él es el que estaba agrediendo. No, tiene que estar peleando. Nadie está peleando con nadie, él es el que estaba agrediendo, él es, él es el que estaba agrediendo. Él, él siempre se pone así, violento con nosotros, nosotros nunca le hemos tocado a él, él nunca lo habíamos tocado. Llegamos a agredir nada, estamos sentados ahí. Nunca hemos agredido nosotros nada aquí. Usted fue el que hizo con la señora, usted fue, usted fue con la señora, usted lo hiciste. Nosotros estuvimos hablando hoy en la mañana, estuvimos hablando y usted tocó eso, usted lo hizo. Sí, ya lo hicimos, pero ustedes tocaron con la señora. Ustedes fueron a tocar las cosas ahí sin ningún permiso, ya se los habíamos hablado. Fueron a tocar las cosas ahí y debía que decir respeto. Los estamos respetando, los estamos respetando. Ustedes dijeron respeto, ahí respeto lo habíamos dejado, las cosas sin vender, no estábamos vendiendo, no estábamos vendiendo. Los respetamos al decirnos, los respetamos al decirnos que nos respeten, los respetamos. Ustedes fueron a tocar la venta ahí sin que hicieran algo legal. Tienen su mercadería y no hay ningún problema, no queremos quitarle la mercadería. No, no, señor, no tienen derecho, no tienen ninguna orden judicial al hacer eso. No tienen una orden judicial al hacer eso. No tienen, no los quito, el locker lo quitó usted, señor, usted de aeronáutica civil no tenía derecho de hacer eso. Como ustedes han escuchado, estos han sido algunos de los momentos tensos que se han registrado durante esta mañana, en el transcurso ya del mediodía acá en los alrededores del Aeropuerto Internacional Aurora, donde también una comitiva, representantes de aeronáutica civil se han presentado, entre ellos el director del Aeropuerto Internacional Aurora, Francis Argueta, quien ha dialogado y también ha dado a conocer a los medios de prensa y a los vendedores que está solicitando que se puedan reunir nuevamente para tener algún tipo de solución a esta serie de problemas que se han registrado esta mañana. Acá las declaraciones que brindaba a Noticiero Guatevisión, el director de Aeronáutica Civil. Estamos en un operativo de orden que no es solo el día de hoy, esto lo empezamos ya desde junio del año pasado. Anteriormente estuve personalmente platicando con los señores vendedores, ambulantes, desde junio del año pasado, de que no era el lugar, que no era el lugar apropiado para las ventas y que necesitábamos su colaboración y entender ese ordenamiento. Vi todos los plazos que pidieron, tuvimos reuniones, di opciones también, opciones en las que incluso si el problema era laboral, pues en ese momento tenía oportunidades que podía darles, no quisieron tampoco. Y bueno, realmente hemos tratado de hacerlo siempre de una forma ordenada, de diálogo, y estar abiertos siempre a ello. Lo hemos tenido, lo hemos cumplido, y bueno, ha sido una negativa de parte de ellos. Sin embargo, abobo también por la gran mayoría, la gran mayoría de vendedores ambulantes ya no están aquí en el aeropuerto. Si usted recuerda, este aeropuerto ya era prácticamente un lugar donde había comedores. Y comedores, le estoy diciendo, de poner realmente las mesas, los banquitos, ya era un comedor realmente esto, y ventas de todo tipo, cualquier cosa. Vimos incluso conflictos que se armaban entre los mismos vendedores, y no todos, claro, pero habían conflictos que incluso estamos, o sea, hace poco publicamos realmente, donde los turistas se ven asustados, los usuarios también, y es un tema de seguridad, es un tema de orden. Yo comprendo que todos necesitamos trabajar, pero cada cosa tiene su lugar, y el aeropuerto La Aurora no es el lugar adecuado para ventas ambulantes. Eso es lo que estamos haciendo hoy, tenemos, pues, ellos interpusieron una acción de amparo. La sala quinta de amparo, pues, nos dio realmente la notificación de que no es dado el amparo provisional. Y bueno, hoy con ley en mano también les decimos, también hay un tercero que nos da la razón, el aeropuerto, lo único que queremos es orden, es lo único. En estos precisos momentos, acá en el aeropuerto internacional La Aurora, pues, han recibido la información los agentes de la Policía Nacional Civil que continúen en este sector resguardando el orden para que se evite, pues, algún tipo de desorden. En estos precisos momentos, acá, ya permanece, pues, un grupo de vendedores quienes han comentado que ellos van a vender sus productos pese a las prohibiciones que han realizado las autoridades de Aeronáutica Civil. Los vendedores han comentado que ellos van a continuar realizando algún tipo de venta, algún tipo de protesta pacífica, porque tienen necesidad de vender sus productos. Imágenes de mi compañero en cámara, Luis Sánchez, hoy Alberto Cardona, desde los alrededores del aeropuerto internacional La Aurora. Regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. 13 horas con 35 minutos, nosotros continuamos con más noticias, de hecho, la más relevante de lo que ocurre en este proceso electoral 2019. El Tribunal Supremo Electoral ya tiene definidas las empresas que serán contratadas para imprimir las papeletas. Esperan que las candidaturas queden en firme y realizar este proceso. La información la tiene nuestra compañera Dulce Rivera. Dulce, buenas tardes. Adelante con esta noticia. ¿Qué tal, William? Muy buenas tardes. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral ya tomó una decisión acerca de qué empresa se encargará de imprimir las papeletas para la elección del 16 de junio. Según el presidente del TSE, ya se decidió y serán varias. Aunque no confirmó los nombres, pues asegura que hace falta aún que se firme la resolución para que queden firmes. Ofertaron las empresas, las evaluamos y ahora lo hacemos con esa excepción que el tribunal los adjudica en forma directa, pero sí se hizo a través de una invitación a todas las empresas que tienen ese giro comercial. ¿Cuál es el costo magistrado para presentar cómo se dan las papeletas? No me recuerdo de todas las, pero han sido casi las que anteriormente han impreso papeletas y se les volvió, ellas fueron las que ofertaron y ya se analizaron y ya se tomó la decisión quiénes eran, pero no les puedo decir hasta que no esté firmada la resolución. El presidente Solorza no también explicó los procedimientos que están llevando a cabo debido a que en el portal de Guatecompras aún no se han publicado todos los concursos o todos los procedimientos de compra que está realizando el TSE en estos momentos. Ya se han hecho más adquisiciones y adjudicaciones, pero estamos cumpliendo con un requisito que estableció el Ministerio de Finanzas, que es constituir, fijar un plazo dentro de ese contrato y en la mayoría no está consignado porque son entregas inmediatas, pero es un requisito que, valga la redundancia, lo requiere el Ministerio de Finanzas y lo estamos cumpliendo y estaremos la próxima semana subiendo una gran cantidad de contratos que ya fueron adjudicados. En el caso de las papeletas, recordemos que los mismos magistrados han mencionado que empezarán a imprimir aquellas que no tienen candidaturas conflictivas y dejarán de último aquellas papeletas que tengan todavía en duda la inscripción o no de ciertos candidatos por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y la magistrada María Eugenia Mijangos calificó de positiva la resolución de la Corte de Constitucionalidad respecto a las encuestas de opinión que podrán publicarse hasta 36 horas antes del día de la elección. Asegura que el resto del régimen de medios fue avalado por la Corte de Constitucionalidad. La resolución de la Corte en realidad no declaró inconstitucional el régimen de medios. La única parte en la cual hubo una modificación de parte de la Honorable Corte es en el sentido de que ya no se establece la prohibición de las encuestas desde 15 días antes, sino vuelve a ser solamente 36 horas antes. Nosotros pues estamos satisfechos, señor magistrado presidente, con esa resolución. Consideramos que en realidad el régimen no violaba la Constitución Política de la República. En muchos otros países alrededor del mundo existen este tipo de regímenes en cuanto a los medios de comunicación. Y el presidente del Tribunal Supremo Electoral aseguró que respeta el comunicado de la conferencia episcopal respecto a lo que se espera de este proceso electoral, pero afirma que muchos de los temas que se analizan son netamente jurídicos. Respetamos y por supuesto compartimos el criterio emitido por la conferencia episcopal, la respetamos, siempre hemos sido muy respetuosos, pero también eso es en términos generales que dicen esta posición, la cual creo que no es un deseo de todos los guatemaltecos, pero ahí hay un tema que es normativo, que es jurídico, y cada caso concreto es distinto, entonces tendremos que analizar caso por caso de esos que se han dicho. ¿Pero no ha conocido todavía ninguno, ni a distancia, ni de oficio? Pues conocido, sí, estamos viendo los casos que creemos nosotros que podrían encajar en esos hechos. Y según el Registro de Ciudadanos, hay más de 34 mil candidatos inscritos, hacen falta de resolver pocos expedientes. Únicamente hay tres expedientes pendientes de diputados distritales de ser emitidas las resoluciones que correspondan y aproximadamente 10 expedientes de corporaciones municipales. De ahí todos los demás expedientes, la totalidad que hemos recibido, que recibimos, ya están resueltos, algunos ya se están notificando y algunos otros estarán pendientes de notificarse el día de hoy. Así que si algunos de ustedes tienen a bien pasar a que se les notifiquen al registro, lo pueden hacer. Con esta información que tiene que ver con el proceso electoral, hacemos una nueva pausa comercial, regresamos en breve, conoceremos temas sobre salud, deportes y más noticias de interés nacional. Regresamos en breve. A continuación les comparto el pronóstico del clima para hoy jueves 2 de mayo y les comparto que a través de la imagen podemos observar acumulados importantes de lluvia sobre zonas de la costa sur, disminución de calor ya que estamos en la antesala de la época lluviosa. Y a continuación les comparto el pronóstico del clima para la meseta central que tendremos el cielo parcialmente nublado con tormentas eléctricas en horas de la tarde, al igual que en la costa sur y el departamento de Izabal se pronostican también lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Para el norte del país en departamentos de Petén, Las Verapaces y el occidente se pronostica un cielo parcialmente nublado con posibilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas para la noche de hoy jueves. A continuación les comparto el pronóstico del clima para los próximos tres días en la ciudad capital y para el día viernes, sábado y domingo se pronostican el cielo parcialmente nublado, pero para el viernes y el sábado se pronostican lluvias acompañadas de tormentas eléctricas con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y para el domingo 26 grados centígrados nos marca el termómetro. Y les comparto que el día de hoy el sol salió a las 5 con 57 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 14 minutos de la tarde. Hasta aquí llegamos con la información, pero sigan con nosotros en Noticiero Guatevisión. Y una jueza de turno decidió enviar a prisión preventiva a una mujer identificada como Francis Abigail Chocó. Le dicen la colocha, presunta sicaria implicada en un ataque armado que ocurrió ayer y que dejó tres fallecidos. Suseli Contreras nos tiene la información. Suseli, adelante. Gracias William, buenas tardes. La jueza de turno, Carol Patricia Flores, ligó a proceso penal por el delito de portación ilegal de arma de fuego a Francis Abigail Chocó, Chocó, de 18 años de edad, alias La Colocha, presunta integrante de una pandilla quien supuestamente había participado en un ataque armado registrado anoche en la colonia San Rafael. Fue cometido en el interior de una panadería de nombre La Estrella, donde resultaron tres personas fallecidas y una persona herida. La persona que porte un arma de fuego debe tener su licencia para portar al médico. Pero esto es imposible que a usted le extienda una licencia de portación de arma de fuego porque usted tiene apenas 18 años. Y la ley establece que en el presidente de la diante se puede recortar, en este caso, una licencia para portar al arma de fuego. Considero que en este caso, pues, la representación del Ministerio Público ha actuado con objetividad y que en esta audiencia únicamente se le diga proceso por el delito de importación ilegal de armas de fuego, de no sucibilo y no deportivo, porque usted carece de licencia. Y este delito es un delito de mera actividad, con el solo hecho de portar el arma de fuego, pues, ya se consuma este tipo de delito contendido en la ley de armas y emisiones. Por esas razones, la petición del abogado de Pesón se declara así en lugar. Y la Pesadona estima que con los medios de investigación que han sido presentados por parte del representante del Ministerio Público, en primer lugar, se determina la existencia del delito de importación ilegal de arma de fuego. Como evidencia, el Ministerio Público presentó el arma de fuego y una cartera, y solicitó a la jueza tres meses de investigación para establecer su participación en los hechos. Se decreta prisión preventiva en contra de la procesada, Francis Abigailín Chocó, dirigido. Esto con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual establece que al existir motivos racionales suficientes, debería que traerse de esta medida de corrupción. Por lo tanto, vemos el atento de estos dos peligros y debe de oficiarse al director del sistema penitenciario. La jueza Carol Patricia Flores la envió a la cárcel Santa Teresa, estableció dos meses de investigación y la audiencia para la presentación de los medios de prueba será el próximo 1 de julio. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Juan Carlos Pérez. Y personalidades destacadas a escala nacional e internacional en la disciplina del cubo de Rubik estarán en Quetzaltenango para participar en un evento que se realizará en los próximos meses. Campeones nacionales y mundiales del cubo de Rubik se reunirán en Quetzaltenango del 17 al 19 de mayo para la competencia Speed Cubing Academy Shellaju 2019. A esta competencia tenemos previsto que vengan Gianfranco Huanquín, que ha tenido tres récords mundiales y 20 récords continentales resolviendo el cubo de Rubik a ciegas. Y de Bielorrusia nos estará visitando Ilya Tereshko, que es el fundador de Speed Cubing Academy. El evento tiene cupo para 200 competidores, quienes pueden inscribirse en la Asociación Nacional de Rubik de Shell. La competencia realmente incita mucho a la gente a aprender a este deporte y a practicarlo, porque también cuenta como deporte y yo lo comparo con cualquier otro deporte. La única diferencia es de que este en específico no se compite con otras personas, sino contra sí mismo y contra el tiempo. Las personas interesadas en observar las competencias podrán asistir al auditorium de la Universidad Mesoamericana y cancelar 15 quetzales para una pulsera que les permitirá el ingreso durante los tres días. La verdad es que es una ventaja muy grande al trabajar tanto todo lo que es la mente, empieza a ampliar muchas cosas, se puede trabajar bastante bien lógica matemática, resolución de problemas, aplicación de algoritmos. Esto es un mundo muy grande y parte de la educación lúdica. De acuerdo con los organizadores, la comunidad de personas que practican Rubik en Shell está conformada por 500 integrantes. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero, Guatevisión. Y Multiverse promueve por segundo año consecutivo el programa de aceleración Open Innovation Guatemala que apoyará a emprendedores con base tecnológica por medio de talleres, consultoría y un espacio de trabajo. La información la tiene nuestra compañera Paula Osaeta. Paula, bienvenida. Adelante. Hola William. Multiverse junto con el equipo de CITS de EY lanzaron la convocatoria del Open Innovation Guatemala 2019 que tiene el objetivo de apoyar a emprendedores con base tecnológica. Nosotros como Multiverse somos los hostes de este programa en Guatemala y esta plataforma está presente en 18 países. Es una plataforma que a nivel mundial ha generado una cantidad de proyectos exitosos que nos encantó. O sea, el 45% de los proyectos que pasan por esta plataforma se vuelven exitosos de alguna manera y generan mucho impacto en los ecosistemas presentes. Entonces, este ratio nos encantó y nos encantó que el protocolo era tropicalizable. Entonces, nosotros hicimos un programa que es adaptado a la realidad de Guatemala, al nivel del emprendimiento Guatemala y a las condiciones y a lo que se necesita en este ecosistema. Ser un emprendedor con mucha pasión de querer llevar a su emprendimiento hacia adelante sí tienen que tener un emprendimiento funcionando digamos una idea que ya esté bastante fundamentada y hecha y deben de cumplir con los requisitos que van a estar en nuestra página digamos en términos de son requisitos de que tenga componente tecnológico. Aquí cabe mencionar que no necesariamente la tecnología se ve como tengo un app o desarrollo de software, no, sino que hay muchas otras cosas que se consideran como tecnología. La convocatoria cierra el 22 de mayo y de los participantes elegirán a 12 que formarán parte del programa que tendrá una duración de seis meses. Esta convocatoria va a ir creciendo conforme vaya aumentando el número de participantes pero por este año vamos a volver a seleccionar a 12. La razón es porque el programa es un programa que no es modular como yo digo, no es un programa que se aplique a todo así masivamente y solo damos módulos, sino es un programa que aparte de esos módulos de conocimiento general, se les hace un diagnóstico personalizado a cada emprendimiento y se diseña todo un plan de trabajo de seis meses adaptado a las necesidades específicas. Entonces es muy importante para nosotros conservar un número que nos permita mantener esta calidad y esta asistencia personalizada que le damos a cada uno de los emprendedores. No solo es el apoyo, como les comentaba, de hacer un mejor mundo de negocios sino realmente apoyar a estos emprendimientos de poder darles el conocimiento que nosotros tenemos ya trabajando con empresas a nivel de escala mundial poder aplicarlo con estos emprendimientos que están iniciando y puedan tener ese objetivo que es el de todo emprendimiento poder tener esa escala, no solo a nivel regional sino poder escalar a nivel mundial. Nosotros nos planteamos una meta y era hacer que el emprendedor pasara de un punto A a un punto B no importando cual fuera su situación y en los 12 casos lo logramos los emprendedores pasaron de tener un conflicto por ejemplo fiscal, legal, etc. a solucionarlo de no tengo mi plan de marketing y mi plan de go to market y lo tengo ahora solucionado. Según Multiverse con las capacitaciones y los módulos personalizados el costo del programa es de 10 mil dólares sin embargo para los emprendedores será completamente gratis. por una Guatemala en paz Paula Osaeta y María René Barrientos. Y antes de finalizar queremos invitarlos a que participen en las noches de literatura indígena evento que se realizará en la Alianza Francesa. Hablemos de la creación del proyecto como tal porque la percepción más grande que tengo en lo particular es el fortalecimiento del idioma maya. Es efectivamente el fortalecimiento del idioma maya pero como lo saben la UNESCO proclamó este año 2019 como año internacional de lenguas indígenas y nosotros aquí en la Alianza pero con nuestros amigos del SEMCA que es un centro de estudio que es un centro de estudio de ciencias humanas tuvimos la idea de aparear la creación contemporánea con un homenaje a los idiomas indígenas y lo hemos hecho con el propósito de ayudar la difusión de los idiomas indígenas mayas pero no solo mayas por ejemplo esta velada es para el cachiquel pero la próxima sería el narifuna. Es importante hoy en día es transmitir las lenguas entonces más podemos multiplicar los canales las redes de transmisión de esas lenguas y mejor podrán ser transmitidas. La primera transmisión es la de la familia es la que se hace dentro de la familia dentro de la comunidad es la parte preocupante porque muchas familias ya están perdiendo esto exactamente pero también la parte artística permite abrir otra visión y es lo que vamos a ver esta noche y todas las noches una visión a la vez artística a la vez de creación pero también una visión que nos permite posicionarnos para poder entender hacer mejor el conocimiento de la comunidad y cómo la comunidad se acerca al mundo cómo la comunidad vive su mundo o el mundo en el cual estamos viviendo todos. Quiero agradecerle a su compañía el aporte que están generando en nuestro país regreso al set principal Luis Machá Juan Diego González Renato Martínez 14 horas con 2 minutos finalizamos esta jornada de noticias los invitamos a más información a las 18 y 21 con permiso buen provecho a las 18 y 21 las 18 y 21 2019 ¡Gracias!